Un novedoso tipo de gimnasia que se realiza con unos zapatos que rebotan al caminar sobre cualquier superficie, se denomina Kangoo Jump. Se trata de un calzado deportivo especial de bajo impacto, que disminuye notablemente la probabilidad de lesionarse, es decir, que es como que si se perdiera la sensación de gravedad. Por esta razón, este ejercicio se ha hecho famoso a nivel mundial y la ciudad de Guayaquil no es la excepción, pues existen algunos lugares donde se lo puede practicar, uno de ellos es el club deportivo Diana Quintana. Muy bien, este deporte se trata de ejercicios adaptados al rebote, son ejercicios que se trabajan en diferentes modalidades bajo este zapato, que es el zapato cajota, que lo puede usar cualquier tipo de persona de diferentes edades a partir de los 5 años hasta adultos mayores inclusive. Poder realizar saltos largos con una buena elevación hace de este deporte una actividad entretenida y beneficiosa para las personas. Mejoras tu sistema cardiovascular, bajas de peso, eliminas el estrés, puedes aumentar la densidad ósea, inclusive puedes segregar más cantidad de endorfinas, lo que produce un estado emocional súper alto, lo cual obviamente se podría decir como que este ejercicio te ayuda aparte de ejercitarte, te ayuda también a divertirte. Si queremos que el organismo se adapte a diferentes cambios y logre alcanzar un máximo de rendimiento en el deporte, no hay que olvidar la buena alimentación. Por lo tanto, si combinamos la actividad física con una nutrición balanceada, estamos llevando un estilo de vida saludable. Al ver que este deporte es seguro y divertido, me atrevié a practicarlo. Como soy principiante, el instructor me dio unos consejos. El primero es sentirse cómodos con el calzado y encontrar estabilidad en el mismo, para que el cuerpo encuentre la posición correcta al momento de rebotar. Después de unos minutos de práctica, pude realizar un entrenamiento básico. Debo de confesarles que mis compañeras de deporte hacen una rutina mucho más avanzada, porque ya tienen más tiempo entrenando. Y así es como culminamos estos 45 minutos de Kangoo Jump, un ejercicio muy divertido que usted no se lo puede perder. Para Hello, informó María Bernardo Ceballos.